El deseo es ese tipo que perseguía a una tortuga Aunque corriese más rápido, cuando llegaba a la posición del animal Este ya se había retirado un poco más adelante, y así todo el tiempo Como una meada en varias veces en que siempre queda la penúltima gota, y así todo el tiempo El error era creer que el tipo quería adelantar a la tortuga No. El tipo solo buscaba la estela de calor que iba dejando detrás de sí Tomemos a Olga, 32 años Su pasión es gatear por la hierba en busca de zurullos Cuando encuentra uno, acerca la lengua lo más posible sin llegar a tocarlo La distancia más corta entre la punta de la lengua y la punta del zurullo aún puede dividirse, volver a dividirse, y así todo el tiempo, siempre al borde del beso Olga busca el punto indivisible, si existe, en que la lengua y el zurullo no puedan estar más cerca Sus amigos le han dado la espalda, pero ella sabe que mientras la lengua no esté en contacto con el zurullo no pasa nada El espacio que los separa es inofensivo y no sabe